Seguramente llevas una relación y en algún momento te has preguntado ¿Qué estará haciendo? ¿O con quién estará? ¿O por qué no simplemente te escribe un mensaje para avisarte que está bien? ¿Cuántas veces te has sentido insegura o inseguro por su indiferencia? Y por otro lado, de ti ni se acuerda, o sea, si no le escribes o no le llamas tal vez ni cuenta se va a dar. Y si bien es cierto, hay muchos videos en internet que hablan sobre este tema no quiero que al final del video digas Uy sí, tienes razón, ya sé por qué no me valoran o que te digas, tienes razón, debería hacer eso pero sé que no lo voy a hacer No quiero que eso pase contigo quiero que pongas en práctica una solución sencilla a este problema Tu objetivo es voltear la tortilla ¿Y qué tal si es él o ella quien se preocupa por no perderte a ti? Pero antes de aplicar este ejercicio quisiera que entiendas bien la parte lógica porque si no entendemos bien esta parte lógica al momento de poner en práctica vamos a fallar en lo más sencillo Bueno mi querido desvalorado o desvalorada si de repente te dedicas mucho en complacer a tu pareja y que la relación vaya bien pues justamente ese es el principal problema Recuerda que son muy pocas las personas que se enamoran a través del lado racional La gran mayoría de personas se enamora a través de situaciones o detonantes emocionales Es más, tal vez tú misma te enamoras de forma emocional Son muy pocas las personas que usan su lado racional para hacer un análisis comparativo-deductivo antes de empezar a dejar que florezca un sentimiento hacia otras personas Pero no te sientas mal La gran mayoría de personas son personas que se enamoran de forma emocional principalmente y toda persona emocional es como cualquier cliente que va a comprar un producto y acuérdate que tú eres un producto Así como cuando vas a enamorar a una persona o cuando vas a convencer a un cliente o caerle bien a tu jefe, a tus amigos o cuando vas a hablar en público en tu mismo trabajo, universidad, colegio tú eres un producto Depende muchísimo de ti que la gente tenga una idea de cuánto vales Ah, pero entonces ¿Cuánto vales en el mercado? Ya sea social, sentimental, laboral y lo más importante ¿Cómo haces para que se perciba una buena valorización de ti? Tranquila muchacha Ya llegué yo para explicarte cómo a ti te gusta Ahora, en este video voy a hablar dirigiéndome a las mujeres aunque era el caso si eres hombre o mujer porque igual te va a servir Te voy a poner una experiencia de mi vida personal Cuando era adolescente ni bien no había terminado el colegio recuerdo que un día quería comprarme una colonia y bueno, como buen macho alfa no sabía nada de colonias ni me bañaba no mentira, si me bañaba en serio, si me bañaba que si me bañaba en fin el punto es que no sabía nada de colonias y entre los hombres no somos de hablar de colonias oye, qué rico que hueles cómo se llama tu colonia no, no hacíamos eso en un momento luego de estar de acá para allá encontré una que me gustaba mucho olía bien rico no recuerdo su nombre así que vamos a ponerle la colonia como tú bueno, no sé cómo te llamas es más no sé si eres hombre o mujer la cosa es que ponle tu nombre, ¿ya? la colonia tenía tu nombre el punto es que quería comprarme esa colonia como tú la deseaba pero ¿sabes qué es lo que más me atrajo de esa colonia? me parecía que esa colonia sí estaba a mi alcance que estaba dentro de mis posibilidades si nosotros vemos un producto y esto es bien importante si ves un producto que te hace único especial que te gusta mucho y que además está a tu alcance si tú crees que está a tu alcance te vas a enamorar de ese producto por otro lado imagina que ves algo muy bonito muy bueno excelente como un auto Lamborghini Diablo o como la Miss Universo que te puede parecer lo mejor del mundo del mundo mundial pero crees que es inalcanzable para ti no te vas a ilusionar con ese producto o con esa persona o con ese auto o con ese objeto cuando las personas empiezan a ilusionarse por algo que les gusta mucho cuando ven que ese objeto o esa persona es alcanzable no te olvides de eso porque es muy importante para que puedas enamorar en el futuro a la persona que quieras bueno volviendo al tema yo dije como tú tienes que ser mía te deseo o sea la colonia pues ¿no? así que usando las viejas técnicas de negociación de mi abuelito cuando trabajaba en su negocio me acerqué a la tienda y puse cara de indiferencia y pregunté por el precio de la colonia que ya sabía cuál era el precio pero igual pregunté ¿qué colonia quieres mi bróster? mira acá tenemos calidad buena mercadería tú me conoces maestro ¿a cuánto esta colonia? ah pues esta noventa y cinco ya último está cien pero se la dejo noventa y cinco para que vea que somos amigos acá se respeta el amigo en fin cuando me dijeron el precio puse cara de decepcionado como que no me parecía justo el precio así que luego de probarme la colonia otra vez le pregunté al señor si me la podía dejar más barato maestro ¿y hasta cuánto me la deja último? como para ya llevarla de una vez ya ya espera espera ya te la dejo noventa ya ¿qué dices? y sin titubear me bajó el precio bueno yo seguía disimulando desinterés y volví a preguntar si me la podía dejar más barato todavía y en ese momento el señor dijo algo que hizo que yo pierda por completo el interés por como tú ya ya espera espera te la dejo noventa ya ¿qué dices? ¿85? 85 ofertón ofertón no es solo la actitud sino la forma desesperada de querer venderte como sea lo que hace que la gente no te valore y justo eso es lo que hace que te desvalúes a los ojos de tu pareja al final no compré la colonia porque en mi ignorancia pensé que algo mal estaba en esa colonia que si me bajaban mucho el precio era porque tal vez yo no me di cuenta que había algo mal de repente no estaba oliendo tan bien como me parecía o tenía algo malo que no me había dado cuenta pero si esa colonia se rebaja tanto y tanto es porque tal vez no vale tanto como yo estoy percibiendo es que el ser humano es así si ve que algo se tira al suelo le va a dar más duro y va a pensar que eso vale muy poco por más que al comienzo parezca que es un buen producto que si es bonita que si es inteligente que si está muy buena si se tira al suelo por nada si se rebaja por nada es porque tal vez algo malo debe tener por eso si te ofertas tan barato si lo das todo en una relación a pesar de que tu pareja no haga nada o esté en falta contigo tú misma terminas haciendo que se maximicen tus defectos y se minimicen tus virtudes y todo tu esfuerzo y sacrificio por la relación va a ser muy poco valorado es más con esta actitud tu pareja solamente va a percibir que ya te tiene para siempre y que nunca más va a necesitar esforzarse o hacer algo por ti que tener tu amor no es ningún reto él va a creer que no es especial por tenerte porque al parecer es muy fácil conseguir tu amor y por lo tanto cualquiera lo podría tener o acaso tú te sientes especial con un producto barato que cualquiera puede tener y esa es la razón principal por la que la gente a veces no valora tu amor tu dedicación tu trabajo tu sacrificio tu esfuerzo y bueno claro que hay muchos otros factores que afectan la subvaloración que la gente tenga de ti que tu pareja tenga de ti pero te voy a dejar un trabajo que va a hacer que esto se revierta imagina que quedas con tu pareja por primera vez en ir a un restaurante y habían quedado verse después de que sales del trabajo o de la universidad más o menos a las 8 de la noche por poner un ejemplo y bueno la primera vez no pasó nada todo bien la segunda vez llega 5 minutos tarde un poco tarde y se justifica con una excusa cualquiera y tú por querer que todo esté bien haces como si nada pasara y bueno todo bien la siguiente vez no se atrasa 5 minutos sino que se atrasa media hora te vuelve a dar una excusa y tú aceptas con tal de pasar un momento bonito si en ese momento no pones un alto a la poca dedicación y al poco interés en poco tiempo va a llegar a la hora que le dé la gana y te va a decir algo así oye no sé a qué hora voy a llegar estoy aquí con mis amigos yo te aviso a qué hora llego anda por ahí paseate diviértete y espérame yo te aviso a qué hora estoy por ahí chiquita o peor aún ni te va a llamar cuando estás en el restaurante para decirte que ni va a llegar y no importa dónde se queda o qué está haciendo con quién está el problema es que no está valorando tu dedicación y tu tiempo porque tú misma se lo estás permitiendo y en este punto seguro que ya te diste cuenta que es un problema psicológico y tienes que aprender a no ceder en general no sólo con tu pareja sino en todo en la vida y aquí un detalle bien importante si bien es cierto quiero ayudarte a darle la vuelta a esta situación este cambio tiene que ser bien lentamente y es que si buscas generar un cambio muy rápidamente vas a encontrar mucha resistencia de la gente a la que se acostumbró al facilismo que tú le has dado bueno el trabajo es el siguiente cada vez que tú quieras algo o alguien quiere algo de ti no sólo tu pareja puede ser tu jefe tus amigos tus compañeros de la universidad del colegio del trabajo no cedas pero no ceder en una negociación no quiere decir que no vas a conseguir lo que no quieres sino que vas a pedir algo a cambio y es importante que la otra parte también se dé cuenta que tú estás ganando algo a cambio para que empiece a valorarte por ejemplo si tu pareja no llegó a la cita o llegó tarde pues escúchala entiende su posición tal vez esté justificada pero no le regales tu esfuerzo y tu sacrificio pídele que la próxima vez te sorprenda o que para la próxima te lleve a un sitio más bonito en compensación por la falta que ha tenido hacia ti ah y si una pequeña parte de ti está pensando que lo que te digo está mal que es manipulación pues no es esa pequeña parte de ti la que te está fregando la vida y está haciendo que tú te sacrifiques por alguien por gusto tienes que darte cuenta que no estás manipulando no te estás aprovechando simplemente estás negociando estás haciendo reconocer tu sacrificio tienes que sacar de una vez esa idea de no valorarte a ti mismo de no valorar tu esfuerzo y tu dedicación tampoco te estoy diciendo que seas abusiva con lo que pides sé justa no vas a pedir por ejemplo un viaje solamente porque llegó tarde una cita o sea eso no es correcto es un precio demasiado alto y si pones un precio demasiado alto nadie va a comprarte esa colonia que eres tú pero si a pesar de pedir lo justo o lo mínimo y la otra parte no cede pues te tengo una mala noticia estás con una persona que no te quiere o tal vez si te quiere pero no sabe querer y tal vez merezcas algo mejor y es importante que tomes conciencia de esto porque tal vez el problema nunca fuiste tú claro que por otro lado tú puedes ser una persona alcohólica violenta infiel pegalona abusiva inconsciente drogadita qué sé yo bueno pues en ese caso tampoco esperes mucha valoración pues no aunque te tengo una buena noticia resulta que si hay gente que se valora tan poco que acepta ese tipo de personas y a veces les va mejor que gente que sí es buena en fin busca en el día a día todas las posibilidades en las cuales puedas negociar con alguien y hacer respetar tu posición ya sea para pagar el taxi y pedir pagar un poco menos o si te compras una ropa y no puedes pedir pagar menos pero al menos pide que te la envuelvan o si en el trabajo o en el colegio o en tu centro de estudios te dicen que quieren que les hagas la tarea o que los ayudes puedes hacerlo pero pide a cambio que en el futuro necesitas que ellos también te apoyen con otras cosas y todo negócialo en un marco de justicia y de equidad el día está lleno de posibilidades en las cuales puedes hacer que la gente te valore y que sobre todo tú misma te valores pero cuidado con ser arrogante ser injusto prepotente no vayas a cruzar esa línea y allá valórate mucho ¿si? chao si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver no vayas a ver a ver no vayas a ver y ahí need a ver ¡Gracias!